La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia viene ofertando en el municipio de Sonsón dos nuevos programas para el primer semestre de 2014. El primero de estos programas es el técnico laboral en ecoturismo, cafés y bebidas. Este programa es importantísimo porque trata y está mirado desde la gobernación para explotar el potencial ecológico y turístico que tiene toda esta región. Y todos nuestros municipios, Argelia, Nariño, Sonsón, Abejorral, tienen estas riquezas que tienen que ser explotadas. Este programa va dirigido a jóvenes entre los 16 y 29 años de edad y que tengan el noveno grado aprobado. La gobernación les paga dos semestres, dos salarios mínimos que en este momento estarían equivaliendo a 1.200.000 pesos durante este año completo. También se les daría refrigerio todos los días de estudio. Además les dan unos viáticos, un auxilio de transporte para ir desde la casa al colegio. El horario lo vamos a hacer flexible tratando de acomodarnos a las posibilidades de las personas. El segundo programa ofertado por el Tecnológico de Antioquia es el de licenciatura en preescolar. Este programa cerró las inscripciones para la beca el 24 de noviembre de 2013. En estos momentos pueden ingresar personas todavía hasta el 8 de febrero del presente año, pero ya no para la beca sino pagando de su propio bolsillo. Se estudian sábados y domingos, que es sábados de 8 a 6 de la tarde y domingos de 7 a 1 de la tarde. Las personas interesadas en ingresar a alguno de estos programas pueden acceder a mayor información en la línea telefónica 869-1970.